Muy bienvenidos. Hoy tenemos la inauguración de la muestra del concurso de gráfica y estampa 2012 que se llevó a cabo en mayo de 2012. Estos son los que concursaron y los ganadores y también se están exponiendo las piezas con las que ganaron y lo que se les premió. Espero que les guste. Los premiados fueron, como mencionó, honorífica, José Cristian. Por favor. El maestro Axel, toda la academia de gráfica, lo decidió premiar haciéndole la edición de su trabajo con el que participó, los grados determinados que lo merecía, ya que es un gran trabajo. Y bueno, todas la academia participamos en su edición. Entonces le vamos a entregar su reconocimiento y la carpeta. Bueno, y como primer lugar, y tenemos mucho orgullo en decirlo, toda la academia, en este caso los maestros y creo que todos otros maestros, fue Claudia González. Espero que esto los estimule a participar del concurso el próximo año y que sigan animándose, ¿no? Si no participan es más difícil. Y por favor, espero que lo disfruten. ¿Vamos, por favor? Adelante. ¡Vamos! 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 ¡Pixel! ¡Pixel! ¡Qué tal estoy llave! ¡En serio! Eso... ¡Grabá! Pa' chate el palito ¡Grabá todo! Gracias. ¿Cuál, Juan? ¿Cuál? No, yo no soy camarógrafo Juan, yo soy director, contato camarógrafo. Allá son los ganadores, los de allá. No hay mucha gente, Juan. Sí. Pasamos a la velota. Muchas gracias, Juan. Gracias. Si, Juan, esa historia... Gracias. 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 Gracias.